Siete personas murieron a causa de la violencia electoral en la capital de Indonesia, Jakarta, dijo la policía, cuando la calma regresó a la ciudad y el candidato presidencial, perdedor, preparó un desafío judicial al resultado. El caos aparentemente orquestado que convirtió a la ciudad central en un campo de batalla a la noche del martes durante las protestas pacíficas en los resultados oficiales que confirmaron que el presidente, Hoku Uidodo, había ganado las elecciones del 17 de abril, asegurándole un segundo mandato. El portavoz de la Policía Nacional Civil, Muhammad Ibal, dijo que los arrestos son ahora cientos y que se confirmaron siete muertes. La policía, que respondió a los disturbios con cañones de agua, balas de goma y gases lacrimógenos, niega el uso de munición real. El candidato derrotado, el exgeneral Prabowo Subianto, quien también perdió ante Uidodo en 2014, se negó a aceptar el resultado y se declaró a sí mismo el ganador. Este es un informe de Kelly Abrego para la RNA. Gracias. 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 Gracias.